¡Suscríbete al canal! 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 Pero esta práctica de negociar acuerdos de trastienda realmente irritó mucho a los empresarios ferroviarios. En ese momento y hasta aún hoy en día, la mayoría de los bienes industriales se transportaban por ferrocarril. Y muchos de estos industriales se preocuparon de que el abuso de John en el transporte del petróleo, entonces quisieron renegociar y dieron lugar a una monopolización similar en sus industrias. Durante la próxima década, empresarios, políticos y medios de comunicación atacarían a estándar oil. Los legisladores en Ohio comenzaron a redactar regulaciones anti-monopolio para derribar a Rockefeller, pero él estaba un paso adelante. En el año de 1882 se reincorporó a Nueva Jersey y esta vez creando el estándar oil trots, que a su vez participó en más de 40 empresas locales. Luego para mostrar su éxito, John construyó una impresionante sede para su empresa en Broadway. En este momento fue el punto culminante del aceite, el aceite de estándar oil de Rockefeller. Él poseía 20.000 pozos de petróleo, 4.000 millas de tubería y empleaba a más de 100.000 personas. Pero su control sobre la industria petrolera se estaba aflojando, tanto a nivel nacional como internacional. Se descubrieron depósitos masivos de petróleo en Rusia, en Asia y se estaba desarrollando por nada más y nada menos que este apellido, la familia Rothschild, que no escatimó esfuerzos en agrandar su patrimonio. Pero en el año de 1890 el gobierno federal aprobó la ley anti-monopolio de Sherman, que finalmente dio a los políticos los dientes para ir en pos del estándar oil trots. Por supuesto la compleja estructura legal detrás de todas las empresas fue muy difícil de investigar, por lo que el gobierno no pudo realmente romper el estándar oil hasta el año de 1911. Para este momento, sin embargo, John Davison Rockefeller ya había cobrado y ya no estaba activamente gestionando la empresa. En los últimos 20 años de la existencia de su empresa había pagado más de 500 millones de dólares en dividendos. Según algunas estimaciones, el verdadero valor del estándar oil en su punto máximo era de un trillón, por lo que la ruptura realmente no fue una sorpresa para la mayoría de las personas. En el año de 1911 el Tribunal Supremo declaró al estándar oil culpable de prácticas anticompetitivas y se rompió. Se quebró la empresa, la dividieron en 34 entidades separadas. Por supuesto, John Davison mantuvo su participación en esas empresas hasta su muerte. De hecho, resulta que la ruptura, la división, fue el evento más rentable de su vida. Quisieron perjudicarlo, dividieron la empresa. Él era presidente en todas las empresas. Multiplicó sus ganancias. Con el tiempo, muchas de estas empresas se fusionaron entre sí. Prácticamente se reconstruyeron. Hoy en día, las empresas remanentes de esto son unas conocidas como ExxonMobil, Chevron o BP. Desde entonces se han convertido en empresas increíblemente grandes por derecho propio. La propiedad de John Davison Rockefeller de estas empresas asesoras lo convirtió en el hombre de negocios más rico del mundo. Haber vivido con un patrimonio neto, escúchame bien, de 4 millones de dólares. Incluso, hoy en día, nadie ha vencido a Rockefeller en la tabla de clasificación. Ni siquiera el propio Jeff Bezos. Y no parece probable que él lo haga. Como siempre, amigos y amigas de este tu canal, espero que te haya gustado esta interesante historia. Te invito para que te suscribas, compartas este video, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y siempre adelante, siempre exigente. Como siempre, éxitos. Gracias.